Bueno, amigos en este video les voy a enseñar un review sobre los nuevos focos de Xiaomi en colaboración con G-Lite que son los focos que cambian de color con conexión Wi-Fi y vamos a ver pues como funcionan, que tal se ven, si realmente iluminan, si realmente ambientan una habitación como uno esperaría o si no vale la pena invertir en estos focos primero que nada, viendo las opciones que tienen, pues podemos ver que, bueno, dice una gran variedad de colores no se requiere un hub, es decir, muchos de los dispositivos como los de Samsung, inclusive como los de Google requieren como de un hub central, que es así como un control de mando, un centro de mando principal pero este no lo requiere, puede funcionar por sí solo bueno, pues tiene conexión Wi-Fi, equivale a un foco de 60 watts entre 10 y 60 watts pueden variar la intensidad de la luz pueden agregar como diferentes horarios que prenda a cierta hora, que se apague a cierta hora lo cual está bastante bien y pueden tener un control remoto a través de su celular mediante la aplicación móvil y una de las cosas más interesantes es que puede ser controlado a través de Google Assistant entonces, pues algo que bastante bien, creo que vale la pena probarlo y pues ver que tal y por ejemplo, aquí una de las cosas importantes es la iluminicidad que se equivale a 800 lumens lumens es la unidad de medida para la luz entonces, ya sus estimaciones de si vale la pena, si es lo que buscan o si no, o si están buscando una opción más brillante y bueno, algo muy interesante es que tiene un costo estimado de energía de 1.2 dólares por año o sea, es decir, yo estoy en México y eso equivale a alrededor de 22, 23 pesos lo cual suena bastante, bastante bien entonces, bueno, vamos a abrirlo de entrada vamos a ver que tal está vacía viene un pequeño manual que viene chino, japonés, una de las dos y viene el foco las cosas que es importante notar hay dos versiones de focos similares a estos que es aquí el foco que solamente pide un color o sea, es cálidas o frías prácticamente blanco y amarillo y este que viene para varios colores y lo pueden identificar por el aro de color morado los que no son de colores vienen con un aro de color amarillo si mal no recuerdo entonces, para que estén atentos sobre como sobre cuál están buscando bueno, vamos a instalar bueno, aquí en mi habitación yo he instalado dos focos y vamos a ver cómo funcionan estos focos y si realmente vale la pena y es lo que están buscando como pueden ver yo creo una habitación en la aplicación que se llama Sala desde aquí desde Sala aquí vienen que son dos focos los dos están prendidos ninguno está apagado ninguno está desconectado pueden ver la intensidad de los focos que puedo aumentar y ven cómo brilla más puedo apagarlos individualmente si quiero y todo a través de la aplicación y estos pequeños botones pero vamos a lo interesante realmente como pueden ver tengo cuatro pestañas que se llama Recomendado Sol, Color y Modo Flujo empecemos con Modo Flujo el Modo Flujo lo que les va a permitir es que los colores cambien entre estas tonalidades va variando ustedes pueden elegir la velocidad del flujo y realmente da un ambiente súper cool como súper diferente como que algo para una fiesta y demás para aprender ambiente creo que se va a prestar mucho, mucho pueden cambiar la velocidad como les digo pueden cambiar la intensidad pueden cambiar el color si quieren que sea en lugar de verde que sea un rosa por ejemplo bueno, meteré la velocidad entonces va a pasar por amarillo rosa, naranja, azul amarillo, rosa, naranja, azul bastante, bastante cool después en la pestaña de color aquí podemos escoger colores fijos estáticos vamos a escoger como un pequeño azul o mejor un rosa para que se vea más como pueden ver realmente las paredes se pintan de color o sea, realmente si yo los veo o sea, igual y la cámara lo intensifica un poco más pero aún así creo que sí representa bastante bien el cómo se ve la habitación tengo paredes paredes blancas eso definitivamente ayuda para crear ese efecto que estamos buscando vamos a poner un verde vean la pared entonces creo que realmente logra el efecto yo estaba escéptico a lo que iba a conseguir pero realmente logra el efecto que estaba buscando después si nos vamos a la pestaña de sol esta pestaña como pueden ver los colores es para cambiarlo de una luz blanca a una luz amarilla escojamos una luz blanca y realmente sí se ve ese efecto o sea, uno piensa que tiene focos con luz blanca y si escoge una tonalidad más amarilla pues realmente es una tonalidad más cálida dependiendo ya del gusto de cada quien la tonalidad que puede escoger y sobre todo pues se puede personificar al gusto de cada persona y el modo recomendado son unos modos predeterminados por ejemplo viene el Sunrise Sunset estos dos modos duran 10 minutos y lo que hacen es que simulan amanecer y un atardecer por ejemplo cuando te vas a dormir lo picas y pasa entre tonalidades amarilla, naranja, rojo y en 10 minutos apagan los focos bastante bien Night Mode es una luz muy clara Birthday Party por ejemplo va cambiando en tonalidades como rojas, naranjas así como que se ve bastante cool me gusta más el modo flujo creo que ya para el largo de la fiesta se presta mejor pero por qué no Dating Night digamos si un día tienen como una escena romántica o demás pueden poner esto se ve como una tonalidad clara como muy romántico también viene el modo romance aquí vamos a picarlo como pueden ver el foco es una tonalidad rosita moradita como que bastante coqueto como que se presta y demás Flash Notify este se presta como para hacer automatización los focos prenden digamos si tuvieran un timbre inteligente o que esté conectado a la cámara de seguridad o algo así pues pueden conectarlo a este modo y saber que algo está pasando y demás entonces la verdad mi último comentario es que son bastante buenos realmente se aprecia o sea se ve ilumina bastante bien la habitación se presta para lo que uno está buscando que es ambientar la habitación en modo flujo realmente es algo que uno disfruta en las fiestas y demás entonces mi recomendación es cómprenlo si tienen una habitación con paredes blancas es donde lo van a aprovechar más y de todas formas una habitación con paredes igual y un poco pintadas creo que se va a apreciar lo que están buscando realmente ilumina bien la habitación los colores realmente se ven en la habitación y pues adelante lo que voy a hacer en el siguiente video es que les voy a mostrar cómo crear modos cómo crear habitaciones y cómo configurar los focos en sus dispositivos espero les haya gustado manita arriba y nos vemos en la que sigue en la que sigue